Música Muy bonito, muy bonito Música 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 Ojito de nieve y raso Por ello to paso la esluca marina Serrano dique más hecho Que llevo en el pecho y tu rozo y tu espina Ni aquellos grandes tormentos Que dieron un día a San Sebastián Igual a mi sufrimiento Que me están quitando el agua del pan Que quieras o no Me vas a cuchilla Y un secreto que tengo Un sujeto lo voy a soltar Música Ande y ven No seas tanto que estás esperando Ande y ven No lo ves que los estoy deseando Es que yo no te gusto Si cristo es que no te agraves Es que tiene la sangre Las venas igual que la nieve Ande y ven Que acaricie mi mano tu pelo Ande y ven Que nada más que se vive una vez Nos iremos los dos abrazados Caminos del cielo Ande y ven Vida mija chiquita Ande y ven La noche tiene Muserio Muy hondo y Muserio Se llama cariño La noche es para tenerte Abrazado muy fuerte Lo mismo con un niño Con el cigarro en la boca Me mira Muserio Queriendo decir Yo sé que la traigo loca Por eso me gusta Hacerla sufrir Si sigues así Te vas a acordar Y mis uñas De nada cariño La vas a probar Ande y ven No seas tanto que estás esperando Ande y ven No lo ves que los estoy deseando Es que yo no te gusto Si cristo es que no te agraves O es que tiene la sangre Las venas igual que la nieve Ande y ven Que acarice mi mano Tu pelo Ande y ven Que nada más Que se vive una vez Nos iremos los dos Abrazados Carino del cielo Ande y ven Vida mija chiquita 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 No, no. No, no. No, no.